Tenemos un objetivo común y es acabar con la extradición. Y los Estados Unidos es lo suficientemente grande para todos. Vamos a arreglar lo de Los Ángeles. Cuando ustedes solucionen sus problemas, sacan. Es lo que me molesta a mí. Su arrogancia. Su actitud de superioridad. Ojo, pacho, que no lo vayan a quebrar por eso.